En Maray Televisión y Atacama, algo está pasando. Conduce Rodrigo Rojas Veas. Estimados amigos, un gusto en saludable. Estamos en Maray Televisión y en Radio Maray, con nuestro habitual espacio de conversación, algo está pasando. Un espacio en el cual nos reunimos con distintos profesionales, agentes de la comunidad, que desarrollan actividades de mucho valor y que permiten obviamente mostrar a una comunidad muy vida. En esta oportunidad nos encontramos con Cintia Mancilla, ella es de profesión asistente social y encargada del programa CAI, que es un programa que trabaja precisamente con aquellas personas que están en situación de calle y que sin lugar a dudas constituyen una de las comunidades o grupos humanos más vulnerables dentro de cualquier sociedad. Cintia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bien. Queremos conversar contigo en relación a tu experiencia profesional y en concreto al programa que tú coordinas el día de hoy. Ya. El programa CAI, entendemos que es un programa que se está ejecutando desde hace tres años y que atiende precisamente a personas que muchas veces no tienen familia, vivienda, etc. Cuéntanos en qué consiste el programa, cuáles son sus principales objetivos, quién lo financia, para conocer de mejor manera cómo se está interviniendo con esta comunidad de personas en nuestra región. El programa CAI pertenece a la Universidad Santo Tomás, depende del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente ya llevamos tres años en la ejecución del proyecto, intervindiendo a la población objetivo que es las personas en situación de calle. Actualmente tenemos una cobertura de 40 usuarios en las comunas de Copiapó y Vallenar, enfocadas en intervenir en las áreas psicosociales y sociolaborales de cada participante, en este caso. La experiencia ha sido una experiencia bastante bonita estos tres años. Hemos logrado bastantes resultados como equipo ejecutor. Es una experiencia bastante gratificante como profesional pertenecer a un proyecto de este tipo que ayuda bastante a la comunidad y demuestra que hay situaciones que se pueden superar en la vida. ¿Tú eres asistente social de profesión? Sí, soy asistente social. ¿Siempre tuviste la intención de trabajar con grupos vulnerables de esta naturaleza? ¿Tenías una inquietud particular o esto surgió en el momento en que fuiste invitada a ser parte del equipo que se hace cargo de la ejecución de este programa? Bueno, yo me incorporé a este equipo, surgió como una oportunidad laboral, pero siempre me interesó trabajar con las poblaciones más excluidas de nuestra sociedad. Estuve trabajando un tiempo con campamentos y cuando surgió esta oportunidad de trabajar con personas en una situación de calle la tomé inmediatamente porque podía ser partícipe de una generación de un cambio, de hacer un aporte para la sociedad y de contribuir a que ellos puedan superar sus problemáticas y ser un aporte más que nada. ¿Tú te formaste en Copiapó profesionalmente? ¿Estudiaste acá? Sí, yo estudié en Copiapó, estudié en el Instituto Iplasec, estudié modalidad expertino. Mi carrera duró cuatro años y ahí tuve la oportunidad de trabajar en terreno, con campamento en este caso. Y una vez que me titulé, surgió la oportunidad de trabajar para la Universidad de Santo Tomás en este proyecto tan bonito que es el programa calle y no lo pensé dos veces. Sí, como quien dice, me lancé a este rumbo y ha sido tres años que yo creo que nunca los voy a olvidar. Ha sido una experiencia muy linda para mí, como profesional. Ver y ayudar a las personas en situación de calle es una experiencia muy grata, muy linda. ¿Cuál es la situación que tenemos en Copiapó de personas en situación de calle? Porque tú comentabas que el programa tiene una cobertura de 40 usuarios, entonces no me voy a llenar. Ahora, ¿hay un número superior de personas en situación de calle a estos números? Sí, sí. O sea, a nivel regional y a nivel nacional el programa calle tiene diversas entidades ejecutoras. En este caso acá en Copiapó, nosotros no somos solamente la Universidad de Santo Tomás, igual existe el Hogar de Cristo y en la Comuna de Caldera existe la Municipalidad de Copiapó. O sea, disculpe, la Municipalidad de Caldera. Todos tenemos distinta cantidad de usuarios. En este caso, el Hogar de Cristo actualmente tiene 50 usuarios. Nosotros tenemos 40 que están divididos, 15 en Vallenar y 25 acá en Copiapó. Y en Caldera existen 10 usuarios que están con ejecución directa de la Municipalidad. Fuera de eso, existe más población flotante de que es situación calle, que no está siendo intervenida porque por diversos motivos no ha querido ser partícipe o es población flotante que viene en las temporadas agrícolas a trabajar acá, por temporada. Entonces, el año que se realizó el censo se detectaron en ese día como más de 200 personas acá en Copiapó solamente. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que la población, situación calle, se podría conformar, no sé, una región de gente en situación calle a nivel nacional. Es una problemática bastante importante y que está recién empezando a ser tratada. Intervenida. Intervenida, claro, con las políticas sociales que corresponda y se está visibilizando más a esta realidad que estaba tan oculta en nuestra sociedad. Perfecto. Si pudiéramos perfilar como las características comunes de las personas en situación de calle, ¿cómo nos las podrías describir? Bueno, generalmente las personas tienden a pensar que las personas en situación de calle son mayormente personas adultos mayores. En este caso, nosotros como Universidad Santo Tomás, hace unos años atrás realizamos un estudio de un diagnóstico social y detectamos que la población en situación de calle fluctúa entre los 30 y los 45 años de edad. Ya son adultos jóvenes. Claro. La mayor población es masculina que femenina. Generalmente las mujeres están acompañadas por una persona en situación de calle, no están solas en calle porque el mundo de calle es muy duro. Y adultos mayores no existen, pero no a nivel tan amplio como se piensa. Ya. Por lo menos acá en la región esa es la realidad. Además que existen ahora formas de, si se detecta una persona en situación de calle, hay mecanismos hoy en día para que se realice un trabajo en red y se logre sacar a esta persona en situación de calle adulto mayor y derivarla a un centro, en este caso se trabaja con el hogar Candelaria, con Senama. Nosotros como profesionales tenemos el deber de dar cuenta de estos casos especiales. Ok. También se da el caso de si detectásemos a algún menor de 18 años, es lo mismo. Tenemos que dar cuenta a las autoridades de que este menor se encuentra en situación de calle para que sea acogido por las entidades gubernamentales que, para el caso, claro. Perfecto. Exactamente. Tú hablabas de que hoy día hay políticas públicas que son mucho más integrales para poder abordar la situación de las personas en situación de calle y hace un rato ya mencionabas que hay un abordaje sociolaboral y psicosocial. Sí, psicosocial. En términos más simples, para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué significa lo concreto esto? Bueno, lo simple significa que hoy en día el Ministerio de Desarrollo Social que aborda este tema en particular, entrega recursos monetarios para que los equipos ejecutores intervengan en el área psicosocial, que es el área que tiene que ver con salud, con restablecer controles médicos, detectar enfermedades, que las personas tengan acceso a los centros de salud familiar, que cuenten con todas las medidas preventivas o para medicar en caso que presenten algún tipo de patología médica. En cuanto al área sociolaboral, igual se entregan recursos para que nosotros como profesionales trabajemos y reinsertemos a esta persona, a este usuario, en el tema laboral, a través de programas, trabajando en redes, en este caso con las entidades que apoyan esto, como por ejemplo FOSIS, a través de los programas APL o Yo Emprendo Semillas. Y estos recursos son a nivel anual, a nivel anual y duran 24 meses. Eso es, en pocas palabras, asumido lo que es un programa de intervención. ¿El sistema sociolaboral significa la posibilidad de generar habilidades para que la gente pueda encontrar empleo, para que también desarrolle emprendimientos personales? Claro, lo que pasa es que el área laboral, nosotros realizamos un estudio del perfil del usuario y ahí se determina cuál es el área que él va a seguir. En este caso existen dos áreas, que es el área sociolaboral independiente y el dependiente. Generalmente las personas en situación de calle, por el tiempo que llevan en calle, se inclinan por el área independiente porque no están muy acostumbrados a la rutina de un trabajo, a los horarios, a las órdenes, qué sé yo. Entonces, se empieza generalmente a trabajar por el área independiente, que es como el área que ellos pueden generar un mayor vínculo. Y ahí se buscan las redes. Entonces, en este momento nosotros tenemos ocho usuarios que están, por ejemplo, en esa área y que están siendo beneficiados con el APL y están esperando el resultado ya de... ¿Qué es lo que es un APL? El APL es... Apoyo a tu plan laboral significa la sigla APL. Busca ayudar al usuario a entregar o habilitarlo para que esté apto para trabajar, ya sea en el área dependiente o independiente. En este caso le entregan ayuda médica, vestuario, según la necesidad de cada participante. Eso es el APL. ¿Y tienen también historias de emprendimientos que hayan sido apoyados? Sí, tenemos dos historias de emprendimientos que el año pasado salieron beneficiadas. Que uno es Armando Quintomán, un usuario que viene de la localidad en el Tume, Valdivia. Ya. Él tiene un emprendimiento de un carro rústico, donde va a vender desayunos, confites. Que recibió aproximadamente 320.000 pesos para habilitar el carro. Y el otro usuario que tenemos es don Marcos Araya, que él se inclinó por el área de venta de impurtidos, en este caso aceitunas. Y ese es su ingreso económico. Hoy en día se desarrolla en esa área. ¿Y ellos que partieron con ese proyecto hoy día lo mantienen? Sí, actualmente lo mantienen. ¿Han seguido trabajando en eso? Claro, sucede que FOSI sigue trabajando con estas personas en otros niveles de emprendimiento. Ya, sigue apoyando. Claro, claro, es un monitoreo constante. Esos 320.000 pesos que fueron el puntapié para empezar a desarrollar la actividad. Sí, fue como el puntapié de inicio para que ellos implementaran esa idea. Ellos igual hicieron el esfuerzo de ellos, pese a sus adversidades. Cooperaron igual y colocaron ingresos para habilitar eso, porque 320.000 pesos no les alcanzaba para la totalidad del proyecto. Y actualmente esos usuarios están siendo apoyados por FOSI y por el APL, para habilitarlos a ellos como personas, para restaurar, no sé, su autoestima. Y le va a entregar este año, según su necesidad, no sé, va a fluctuar entre los 240.000 y 300.000 pesos el beneficio del APL. Van a recibir una ayuda, un apoyo bastante grande para ellos en ese aspecto. Bueno, en el ámbito psicosocial, tú mencionabas la autoestima. Eso obviamente debe ser toda una línea a desarrollar, porque las personas que están en situación de caída deben tener muchos problemas, tal vez de carácter más bien familiar, de haber perdido su red, etc. Que obviamente constituyen todo un desafío, porque eso lo habilita para poder tratar de, obviamente, reinsertarse y poder empezar a tener una vida más normal, ¿no es cierto? Exacto. En ese aspecto, en el restablecimiento de redes familiares específicamente, cuesta un poco trabajar, porque la mayoría de los usuarios que actualmente están aquí en la comuna de Copiapó no pertenecen acá a la comuna. ¿Vienen de otras zonas? Claro, vienen de la zona sur de Temuco mayormente, del sur de Chile. Entonces, cuando uno restablece una red con sus familias es cuando ocurre en casos de emergencia, una enfermedad, una hospitalización. Entonces, cuesta un poco trabajar esa área, porque hoy en día... Es un poco de arraigo, porque vienen de localidades muy lejanas. Muy lejanas, abandono familiar muchas veces, ruptura de lazo, pérdida de contacto, etc. Entonces, en ese aspecto, la Universidad de Santo Tomás igual ha trabajado con el área de psicología y le ha entregado algunas atenciones médicas a nuestros usuarios, que le sirvieron bastante en el caso de Iuli, una usuaria emblemática de acá de la comuna de Copiapó. Y eso, más redes asistenciales hoy en día para este grupo en específico no existen acá en la región, debido a que de repente no son suficientes para implementar, no sé, un centro. Es complicado el panorama psicológico y de rehabilitación. Tiempo atrás yo conocí una experiencia interesante, que fue el de la obtención de un subsidio de vivienda para una persona que estaba incorporada dentro del programa. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se desarrolló? Porque eso significa un cambio radical en la condición de vida de una persona que está en situación de calle, de estar, bajo la redundancia en la calle, ¿no es cierto?, durmiendo en distintos sectores de la ciudad, y que llega a tener su casa propia. ¿Cómo se ha conseguido eso? Bueno, ese fue un caso bastante emblemático y hoy en día la usuaria todavía es parte de nuestro programa. Se llama Juan Manuel Montesino, pero todo el mundo la conoce por Iuli. Iuli es un caso que este año egresa, debido a que ha tenido muchos avances. La experiencia con Iuli de haber trabajado para que ella obtuviera su vivienda fue una experiencia muy bonita y gratificante. El año pasado, como en el mes de julio, se la entregó a la vivienda. Fue un esfuerzo de ella, porque ella logró reunir, llevaba años postulando sola, y se sentía marginada porque no tenía la oportunidad, porque no tenía hijos, no tenía carga familiar. Entonces, en el nivel de asignación, de puntaje que entrega el gobierno, ella no calificaba. Entonces, se tomó este caso como programa y decidimos postularla a una asignación directa de subsidio habitacional, donde se elaboró un informe social que contaba toda la historia de Iuli, que Iuli ya llevaba más de 40 años viviendo en situación de calle con su pareja. Y a eso se le sumó que ella había hecho el esfuerzo de juntar este dinero, y fue un premio que a ella se le dio por su conducta, por su esfuerzo. Es un caso que fue... Ella se mantiene viviendo en la casa, ¿no? Ella actualmente sí, vive en su vivienda, y todos los días se traslada al lugar donde trabajaban, que es el sector cementerio, a cuidar vehículos. Entonces, todos los días ellos vienen acá, limpian sus vehículos, porque eso es su trabajo. Su cuento laboral. Exacto. Y después ellos vuelven a su hogar, y el cambio que ella me manifestaba que tuvo, desde dormir en su casa, a dormir en su ruco, fue algo que es impagable. Hoy en día ella se siente segura, está en este momento buscando trabajo, como reponedora. Y la Julia es un ejemplo de superación para todas las personas en situación de calle. Todos los manifestan así, los chiquillos, la ven a ella como un ejemplo. Perfecto. ¿Qué crees tú que debería hacer la sociedad para, de una parte, visibilizar este ámbito que es el de las personas que vienen en situación de calle, que muchas veces es desconocido y que existe todo un estigma asociado a la delincuencia, a la drogadicción, al alcoholismo? ¿Y qué se debería hacer también para poder apoyar lo que significan los procesos de rehabilitación y de reinserción de estas personas? Bueno, yo creo que más que nada, trabajar el área sociocomunitaria con las personas en situación de calle, incluirlas más, porque son ciudadanos igual que todos nosotros. Y ellos tienen derechos, también tienen deberes como todos ciudadanos. Incorporarlos a que participen de las actividades, no excluirlos. Aceptarlos, por ejemplo, cuando van a pedir una obra médica al CEFAM. Cuando van a urgencias, atenderlos y no dejarlos esperando porque no tienen de repente, andan en malas condiciones higiénicas. Yo creo que más que nada hay que apelar al cambio de mentalidad de la gente. De que dejen de ver a la persona en situación de calle como un problema y que lo vean como una alternativa de poder hacer una acción social que contribuya a algo realmente importante. Porque las personas en situación de calle no están porque quieren en calle. Es porque tuvieron una situación que gatilló que eso sucediera. Muchas veces a nivel psicológico, emocional, y de consumo de drogas y todo lo que conlleva vivir en calle. Yo creo que a nivel gubernamental, los recursos actuales son insuficientes. Dentro de la escala del subsistema, por ejemplo, para asignar ayuda, siempre se apoya al programa familia o al programa vínculo o abriendo camino. Y lo que queda, siempre queda para la gente en situación de calle. Entonces, yo creo que abordar eso, cambiar ese tipo de mentalidad y entregar más apoyo, porque esta gente realmente necesita apoyo, es muy importante. La experiencia es que cuando se trabaja sistemáticamente y cuando existe el compromiso y los recursos, esas personas pueden recuperarse, ¿no es cierto? Indudablemente. Resurgir, rehabilitarse. Sí, un apoyo y creer en ellos. Nosotros como programa siempre hemos tenido la mentalidad de creer en ellos, de creer que ellos pueden ser capaces de superar su condición, de entregarles apoyo, de persistir en el esfuerzo, de integrarlo, de que no son un problema para la sociedad, sino que son integrantes de la sociedad. Esta es nuestra mentalidad de ver nosotros como programa a la gente en situación de calle. Y además que no solamente trabajamos con ese grupo, igual si hay otra persona en situación de calle que no está dentro de la nómina de ejecución, nosotros igual les prestamos ayuda. Si necesitan un currículum, no sé, buscamos la forma de ayudarlo. De poder apoyarlo. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias Cintia por haber compartido la experiencia, yo creo, profesional, pero también humana, que significa esto. Personal. Yo creo que en lo que tú nos has relatado se revela claramente que el compromiso no es solo contractual o laboral, sino que hay un vínculo distinto que tiene que ver con, obviamente, la posibilidad de apoyar a terceros que lo necesitan, en este caso las personas que viven en situación de calle en Copiapú y Vallenar. Exacto. Agradecerte por eso y también manifestarle a quienes nos ven y nos escuchan que así como Cintia hay muchos otros profesionales que están trabajando y que están desarrollando actividades que son dignas de conocer, de valorar, porque de esa forma vamos construyendo una mejor comunidad en conjunto. Algo está pasando en Marail Televisión y en Radio Marail Copiapú. En Marail Televisión y Atacama algo está pasando Condujo Rodrigo Rojas Beas Sobre la Provincia y atacama Y Atacama Y Atacama Y Atacama